El senador Gustavo Petro Urrego está incitando, instigando a la violencia. Hola, soy Estefany Muñoz, soy dominicana. Hoy estoy en Bogotá visitando a mi hija Leticia Rodríguez. Ya le he hecho una denuncia pública a Guillermo Rodríguez, que es el padre de mi hija. Yo estoy aquí visitando a mi hija en Bogotá porque Guillermo Rodríguez no respeta el acuerdo internacional de visita que hicimos en el año 2021. Donde dice que yo merezco estar las vacaciones con la niña compartida. Navidad, vacaciones, Semana Santa. Él no ha cumplido ninguna de esas visitas que me corresponden. Y aparte de eso, me bloquea la comunicación con mi hija virtual. Porque si yo no vivo en Colombia, porque él me hizo salir de Colombia con sus amenazas de muerte, entonces yo estoy viviendo en mi país y necesito comunicación con mi hija. Él me deja hasta 20 días sin saber de mi hija y hoy yo estoy aquí visitando a mi hija. Él quiere que yo haga las visitas en su casa. En su casa, en su espacio. Yo le digo que no, que lo vayamos a hacer en un lugar público. Porque yo sí tengo una media de protección. Y él me está diciendo que él tiene una media de protección y que mi hija tiene una media de protección. Y eso es mentira. Cuando estoy en su casa, accediendo a visitar a mi hija en su casa, tengo vigilancia. Su papá, su mamá y su asistente vigilándome. La misma niña busca su espacio sola conmigo. Ella misma me lleva a la habitación. Porque mi hija no se siente en peligro con su mamá. A mí nadie me tiene que estar vigilando mis visitas con mi hija. Nadie. Nadie me tiene que estar vigilando mis visitas con mi hija. Yo no estoy obligada a ir a tu casa a visitar a mi hija. Porque yo tengo una media de protección en tu contra. Tú no tienes ninguna media de protección. Eso es mentira. Esa media fue revocada. La tuviste 15 días. Hasta el fallo. Y fue revocada. Así que nadie a mí me tiene que estar vigilando mi visita. Y se tiene que respetar el acuerdo de visitas que se hizo internacional para yo tener mi visita con mi hija. A desconocer a la autoridad. A instigar a la desobediencia civil y a quemar cais desórdenes al orden público. Oye, mañana le van a llegar las ropitas que le compré. No me importa un p***o, la quemo. No mantenga ni mierda porque lo que llegue lo quemo. ¿Me entiende, p***a? Ay, Dios mío. Malparito, p***a, mierda. Bueno, me dejamos bastante. Ya me fui como tú querías. La detesto. La detesto, p***a, p***a, la detesto. Porque usted puede ser p***a, pero no hay p***a. Y usted es una p***a y p***a. ¿Me entiende? No tienes remedio, de verdad. Malp***a. Ya yo me fui, ya estamos bastante... Métase todo por el p***a. Lo que llegue aquí lo quemo, ¿me entiende? Malp***a, p***a, p***a. Pero eso es para Leticia, o sea... Por tan p***o, olvídese que tiene hija. No mantén ni mierda. Que no la va a volver a ver, ¿me entiende? Quiero que se grabe eso en su p***a cabeza llena de acerrín y mierda. No la va a volver a ver, ¿me entiende? Usted no está hablando así delante de ella, ¿verdad que no? Mire, p***a, p***a. A mí no me digas qué tengo que hacer en mi casa. Coma mi p***a. No la va a volver a ver, se lo garantizo por Dios. No la vuelve a ver, ¿me entiende? Jaja de p***a. Ay, Dios mío. Sorra maldita. La verdad que yo, de verdad, no veo ninguna solución ni nada tratado. Ya me fui como tú quisiste. ¿Qué se mete conmigo? O sea, yo he hecho todo lo que tú has querido. ¿Entonces cuál es el p***o, nada? Hicimos la conciliación para que Leticia viva conmigo. Ya estás en la policía. Tengo la manutención. A ver, no, tú muy perraca, hijo de p***a. Dijendo ya, de verdad. A ver, hijo de p***a, póngame aquí, aquí, muy perraca, póngame aquí a ver quién se enfrenta conmigo, hijo de p***a. Pero, ¿quién se va a enfrentar contigo? Oye, tú siempre vives en una guerra eterna. Mire, pedazo de p***a. Usted acaba de firmar su sentencia de p***a, hijo de p***a. A usted, igual, amiga, ¿por qué la tiene que llamar cuando yo no estoy, pedazo de p***a? Y al que le voy a m***a es a usted, hijo de p***a. Al que voy a m***a es a usted, usted no sabe con quién se está metiendo, pedazo de m***a. No. No, no, estás equivocada. Mi nieta también. Ella no sale de Colombia. La niña no sale de Colombia. ¿Por qué no? Porque es mi hija. ¿Por qué es mi hija? ¿Qué te dice, Stephanie? ¿Tú la tuviste sola? No. ¿Tú la p***a también? Bueno, bueno. ¿Tú la p***a también? Bueno, te estoy diciendo. La niña no va a salir de Colombia, ni va a salir de mi casa. Así es, así es. Pues yo tampoco me voy a p***a. Así es, hijo. Entonces, que el tipo me va a m***a a mí. Que el tipo me va a m***a. Que me va a m***a. Bueno, vamos a ver quién va a m***a a quién. Por eso. Si tú vas a dar un golpe a mi hija. Es que, mira, te voy a decir una cosa. Mi hija, mi hija, mi hija, mi papilla. Tu hija mañana está allá, no te preocupes. Pero está solita. Sí. No va a llegar con la bebé. Mi nieta también. No, estás. Estás en nada. Eso no va a m***a. Como que tú tengas miedo. No, ese mi nieta también. Estás en nada. Allá no va a llegar la bebé. Yo no lo puedo creer. Que él me acaba de golpear muchas veces. Me golpeó en la cara. Me golpeó en el brazo. Yo no puedo creer todavía. Venga, don Guillermo, que yo tengo miedo. Venga, por favor. Venga. Así que tú dejaste. Él tiene una pistola aquí. Él tiene una pistola también. Me da miedo. Mira, ahí la policía, Estefano. Mira, la policía. Ahora, ¿qué rollo? Mañana noticias, todas estas vainas con los problemas con los vecinos. No, Estefano. Atiende tú eso. No, mi señora, que es dominicana y le gusta gritar porque se quiere llevar mi niña del país. Pero ya todo está arreglado. Ya abajo está inclusive la policía. ¿Quién reportó eso? Perdón. No, ella es mi mamá. Es una persona que se enferma mentalmente, la verdad. Ella tiene. Sí, mi mamá tiene un problema. Sí, está grabado. Sí, yo sé. Yo también lo estoy grabando. Ella tiene un problema de dilapidadora. Entonces, Guillermo Rodríguez. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.